No, 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 pero llamen a los doctores Sean todos bienvenidos al programa más hijos del género Se terminó la guerra entre Coscu y Tempo y ya y otra corriendo Nuevamente mencionando la madre de Kendo Irá a responder Kendo de la misma forma que respondió a Alexio la bestia DJ Luya, el DJ más famoso de reggaetón Se complace en presentar el lengueterro chibi Al parecer Anuel AA decidió tirarle en vivo a Kendo, Pucho y Diossi En una fiesta en un reconocido pub de acá de Puerto Rico Ahora bien, hay fuertes rumores corriendo de que por lo menos lo que le dijo a Pucho Es porque estos tuvieron un roce en el residencial Jiménez antes de subir a la tarima Esto claro está en una fiesta de reyes Todavía no se ha confirmado realmente las razones por las cuales este decidió tirarle en vivo a Kendo, Diossi y Pucho Ahora bien, existe la interrogante de por qué Anuel decidió tirarle a Kendo En este video de hace una semana, el cual voy a mostrar el siguiente Pueden ver a Anuel AA y a Kendo compartiendo juntos Si se fijaron en las prendas que usó Kendo en este video pasado Son las mismas prendas que utilizó Anuel AA para grabar el video de Siempre Armado con Pepe Quintana Esto lo publicó ayer, luego de haber salido en este video en el cual habla mal de Kendo Ahora bien, observemos este video por si acaso alguno de ustedes tiene duda de que claramente le tiró a Pucho Y de hecho, en este video dice que quiere guerrear con Kendo Fuentes confiables me hicieron llegar información tan reciente como el día de hoy Diciéndome de que Anuel en el día de ayer dijo claramente de que esta tiraera no era para Kendo Que la gente escuchó Kendo, pero no era para Kendo, o sea que ustedes escucharon Yo claramente escuché que él mencionó a Kendo Al parecer, él dijo ayer que esta tiraera era para Diossi y Pucho por lo siguiente Al parecer a Anuel AA le molestó este mensaje de Pucho en el cual dice Los lighters de la calle, sí, los que verdaderamente prenden la calle en fuego Ustedes no prenden ni velas en los cumpleaños, el suero y el MVP Mensaje del cual Diossi le dio repost con la misma imagen y diciendo el siguiente caption Hay mucha leña para la chimenea y nosotros somos los que la prendemos en fuego 2016 van a ver como estos muchachos en un año logran hacer lo que en todas sus carreras no han podido hacer Anuel dijo que supuestamente le molestó este mensaje Ya que hay mucho bueno nuevo talento encendiendo la brea en fuego Dios mío Diossi que está próximamente a sacar su disco La Capital Diossi el cual voy a tener en entrevista exclusiva la semana que viene Dios mío se supone que yo no dijera eso Se acaba una guerra y comienza otra Lo que nos deja con la duda de si serán ciertas estas guerras Un día está bien y están compartiendo Y al otro día estos artistas se están tirando Y aquí viene la pregunta de este video ¿Qué es? ¿Serán reales estas supuestas tiraeras o serán totalmente parte del negocio? Déjame acá abajo en la caja de comentarios tu respuesta para esta pregunta Y seleccionaré las mejores 10 respuestas para ponerlas al final del próximo video Oh my chicken Dale like, pon este video en tus favoritos y compártelas por todas tus redes sociales Y sígueme en las mías como el lenguetero en todas y cada una de estas redes sociales Que ahora mismo aparecen en pantalla De surgir alguna información o de confirmarse la razón por la cual Anuel AA le tiró a Kendo Obviamente yo se los voy a tener por aquí por el programa Muchas, muchas, muchas gracias por estar viendo este video Así que nada, nos vemos cheque Me voy a investigar más Bye Bye Gracias por ver el video.